¿Cuál es el partido de la segunda rueda? Como manta y hay que tratar de hacer las cosas bien y bueno, acomodar un poco el equipo en cuanto que tenemos algunos golpeados y expulsiones y bueno, definir ese tipo de situación, pero bueno, el que entre seguramente lo va a hacer de la mejor manera. Sí, no, no, pero yo no les voy a contar, no les voy a contar a Medranda y a Pardo porque no están acá, no trabajaron en la semana, estoy contento por ellos porque la verdad que están en el juvenil, los dos fueron titulares, pero bueno, cuando no se entregan la semana en el primer equipo es muy difícil que puedan participar en el plantel. Yo creo que no hay que confundirse, a todos nos gusta ganar, estamos en una etapa de proceso, yo creo que desde que uno vino, yo creo que el grupo, el objetivo está atrasado, acá hay que salvar la categoría, esa es la realidad y bueno, es un proceso que lleva su tiempo, lo que pasa que bueno, que apenas se inició esta etapa de cuando ascendieron, lamentablemente las cosas no se dieron, los resultados y no se dieron un montón de situaciones y que bueno, que no viene al caso en estos momentos, es largo y para hablar, pero ahora sí que somos un equipo de hombres, somos un equipo que no va a ser fácil para nadie, como nosotros no lo tenemos fácil con ninguno, así que la vamos a pelear, pero eso es un camino largo a recorrer todavía, como reitero, es un proceso que hay que tener paciencia, que hay que tener paciencia, que hay que sortear varios obstáculos y bueno, y hay que prepararse para estar de la mejor manera y el jugador que integre el plantel tiene que estar al 100%, al 100%, tanto en lo físico como en lo mental, porque a veces pasan cosas que o pulsione o lesione o molestia y no pueden competir y eso para mí, al no estar bien, no lo puedo meter en cancha, eso es lo que pienso yo porque como somos varios ahora, tenemos la posibilidad de escoger, ahora tenemos algunos problemas en la defensa, hay que armar una defensa prácticamente nueva y a lo mejor la gente eso no lo sabe, pero bueno, está en mi cabeza tratar de armar el mejor plantel, el mejor equipo para jugar con Mando. Sí, sí, está, lo tengo a Muscoso que está ahí, pero está con una dolencia, pero va a ser de la partida, Blasio sí, está, lo que pasa es que hace dos meses y medio que no juega, entonces hay que tomarlo con pinza y vamos a definir a ver cómo está, García falta, quejada no está, Barrial que ya está en plena recuperación y son hombres importantes todos, pero bueno, obviamente ahora parece que fue todo parejito, sobre todo en la defensa. García falta, quejada no está en plena recuperación,